En el segundo día del Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos, acá en Ginebra, tuvimos el PANEL 3, Nuestro Futuro es Público, que discutió la remunicipalización, la internacionalización y la desprivatización como tendencia mundial. En la pausa del almuerzo, tuvimos un taller sobre el trabajo decente en el sector de cuidados, que tuvo como objetivo presentar a los afiliados al debate general que se está haciendo en la OIT. Luego, en la tarde, tuvimos un taller que discutió los efectos de la digitalización sobre los trabajadores y sobre los servicios públicos y la economía. En la tarde también tuvimos el debate y la aprobación de la recomendación que estableció en el Comité Coordinador Global LGBT de la Internacional de Servicios Públicos. En la tarde, también tuvimos el encuentro en defensa de los servicios públicos en los países árabes. Al final del día, tuvimos la despedida de la compañera María Orstega, de la afiliada sueca ASSR, que se ha jubilado tras décadas de trabajo con la ISP en la área de proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!